La pregunta 7 es muy importante para el MIR porque hace referencia a la dioxina. La dioxina es un fármaco que han preguntado muchas veces en el examen y nos han preguntado de todo, pero lo que no podemos olvidar nunca es lo que les suele gustar preguntarnos que es la intoxicación digitalica. Pensar que la dioxina es un fármaco que tiene un estrecho rango terapéutico y nos suelen preguntar los síntomas y las consecuencias que tiene la intoxicación digitalica. El caso clínico que os hemos puesto en la pregunta 7 es el caso clínico típico, típico de la fibrilación auricular en un paciente que toma dioxina y que tiene una intoxicación digitalica. ¿Qué sucede? Que nos van a contar un caso clínico que puede ser muy largo en el cual nos van a contar que el paciente toma dioxina y luego nos cuentan los síntomas de la intoxicación. Pensar que la intoxicación digitalica inicialmente da unos síntomas generales como los que os cuenta la pregunta, náuseas, vómitos, malestar general, cefalea, que son síntomas muy inespecíficos y que no nos sugieren para nada una intoxicación digitalica. Cosas más específicas como las que os hemos puesto en la pregunta debéis estar atentos como por ejemplo la visión de halos de colores, eso es muy típico de una intoxicación digitalica, pero sobre todo debéis sospechar intoxicación digitalica cuando os cuenten arritmias. ¿Qué ocurre con la intoxicación digitalica? Pensar que todos los fármacos antiarrítmicos tienen efecto proarrítmico, es decir, que favorecen arritmias a su vez. La digoxina, los síntomas de arritmias más frecuentes que nos van a producir son los estrasístoles ventriculares. Es la arritmia más frecuente en un paciente que está intoxicado por digoxina. Pero lo que les gusta preguntarnos es la arritmia más característica. Lo que nos van a contar, como es en el caso clínico de la pregunta, es una taquicardia supraventricular, que generalmente es fibrilación auricular con bloqueo auriculo-ventricular. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Es muy sencillo y si estáis atentos en el examen no la vais a fallar. Nos van a contar un paciente, como dicen aquí, que tiene fibrilación auricular y nosotros sabemos que la fibrilación auricular es la arritmia arritmica. Tienen que contarnos que el paciente o nota palpitaciones irregulares o nos van a mostrar irregularidad en el electrocardiograma o donde sea. ¿Cómo vamos a sospechar la intoxicación digitálica? Porque nos van a contar a nuestro paciente con su fibrilación auricular pero a un ritmo lento y regular. ¿Cómo nos lo van a contar? Pues como nos dicen aquí, paciente que está en fibrilación auricular pero tiene un ritmo ventricular lento y regular. Fijaos lo que nos dice la pregunta. El paciente que tiene fibrilación auricular previa, tratamiento entre todos los que nos dan esta la digoxina y nos cuentan unos síntomas generales, astenia, anorexia, náuseas y luego fijaos la visión de halos de colores. Pero lo que nos debe hacer sospechar la intoxicación digitálica es que tiene fibrilación auricular con una frecuencia ventricular a 40 y que además es regular. Cuando veamos esto en un caso clínico buscamos siempre la digoxina porque va a estar intoxicado al paciente seguro. No olvidéis que para tratar la intoxicación digitálica siempre hay que suspender la digoxina y luego si el paciente tiene arritmias graves que puede tener arritmias ventriculares hay que dar lidocaina. Por último, no olvidéis que a pesar de que los niveles terapéuticos sean normales, el paciente puede estar intoxicado por digoxina porque hay situaciones que lo favorecen. Y no podéis olvidar algunas que son muy importantes como por ejemplo la insuficiencia renal, pensar que la digoxina se elimina por el riñón, los trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo la hipopotasemia que es la más importante, la hipomagnesemia y la hipercalcemia y lo que sí que debéis tener en cuenta también son los fármacos. Hay muchos fármacos que utilizamos en cardiología y que predisponen a intoxicación digitálica y que son el verapamil, la amiodarona, la quinidina, la procainamida y luego estos que son antiarrítmicos, también hay otros fármacos como son la espironolactona y la eritromicina. Si conseguís recordar estos fármacos y los veis en un caso clínico en un paciente con estos síntomas será una intoxicación digitálica. ¡Gracias!